Empieza a generar siéndolas mensuales extras o más vendiendo plantillas de Canva. Una forma de generar ingresos online es vender plantillas de Canva para redes sociales. Crea paquetes de plantillas para emprendedores que están comenzando y véndelas de forma automática todos los días. Quiero enseñarte en este video el proceso paso a paso desde el diseño de la plantilla hasta donde puedes publicarlo para vender. Vamos a dividir este tutorial en varias partes. Esta primera parte es de planificación. Primero, antes de empezar a crear tus plantillas busca inspiración. Puedes entrar en Pinterest o incluso el mismo Instagram para ver qué tipo de contenido está buscando tu cliente ideal. Define cuál será el tema de tus plantillas. Por ejemplo, plantillas para médicos o abogados. Ahora crea un mood board. Un mood board es un tablero de inspiración que te va a ayudar un montón para no agobiarte a la hora de diseñar tus plantillas. Ahí define tu paleta de colores, tipografías, etcétera. Usa Pinterest también para inspirarte. Es una de mis herramientas favoritas. Ahora aquí vamos con la parte del diseño. Y una vez que ya tengas definido tu mood board, tu paleta de colores y el tema de tus plantillas y viene la parte del diseño. Aquí debes pensar qué tipo de plantillas vas a ofrecer. Si vas a ofrecer, por ejemplo, post para el feed de Instagram, si vas a ofrecer historias, si vas a ofrecer qué tipo de plantillas vas a ofrecer. Porque es importante para poder empezar un proyecto. Vamos a suponer que tú quieres ofrecer plantillas para el feed de Instagram. Entonces nos vamos al botón que da un diseño y ahí vamos a poner post de Instagram. En este caso cuadrado. Y ya se nos va a abrir nuestro lienzo en blanco. Aquí es donde viene tu creatividad y la parte del diseño. La cual no me voy a enfocar en este episodio porque tengo muchísimos videos enseñándote a hacer plantillas en Canva. Pero es importante que conozcas los formatos y qué tamaño la debes hacer. Para hacer plantillas en Canva, una de las herramientas importantes son los elementos. Aquí vas a encontrar formas, vas a encontrar los mockups, vas a encontrar todo. El texto también aquí lo tienes, etcétera, etcétera. Y algo muy importante es la sección de plantillas. Debo aclararte primero, es muy importante que no vendas plantillas de la biblioteca de Canva. Tienen que ser diseños originales tuyos que modifiques y sean distintos a lo que está aquí porque esto tiene derecho de autor y no lo puedes vender. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya puedes armar el diseño de tu plantilla. Si te cuesta mucho inspirarte y no sabes cómo hacer el diseño, puedes ir a Pinterest y poner algo como esto en la búsqueda y te van a salir un montón de opciones de plantillas y puedes inspirarte en alguna de estas o en varias para saber qué tipo de diseño vas a hacer para tus propias plantillas. Y si quieres explorar un poco más esto del diseño en Canva, te quiero compartir que tengo un curso nuevo que se llama Canva Basics donde te enseña a crear diseños profesionales para tu cuenta de Instagram perfecto para vender tus plantillas en Canva en menos de una hora. Te voy a dejar el link de mi curso en la caja de descripción de este video. Y si todavía no estás seguro, puedes probarlo gratis en Skillshare con la prueba de 30 días. Una vez que tengas el diseño de tus plantillas, algo como esto, recuerda ponerlas todas en un mismo documento para que luego sea muchísimo más fácil compartírselas a tus clientes. Nos vamos a ir aquí donde dice compartir y si no te sale la opción aquí nos vamos a donde dice más y vamos a buscar la opción compartir como plantilla y le vamos a dar crear un enlace de plantilla y este link lo vamos a guardar por ahí porque es lo que vamos a necesitar y lo que te voy a enseñar para que puedas compartir estas plantillas con tus clientes una vez que te compren. De la misma manera que creaste tus plantillas en Canva, vas a crear otro documento. En este caso estoy usando un documento A4, pero realmente el formato puede ser cualquiera. Es el mismo procedimiento, vas a tu inicio de Instagram, crear un diseño, documento A4 y vas a poner algo como esto y vas a insertar estos botones. ¿Cómo insertas estos botones? Te vas aquí a elementos, nos vamos aquí a formas, aquí le das la forma a tu botón, de esta manera, le das doble clic y vas a poner descargar aquí las plantillas. Para hacer esto interactivo, ¿te acuerdas del link que te acabo de mencionar que tenemos que guardar? Bueno, vas a hacer clic en tu botón, nos vamos a los tres puntitos y donde dice enlace, aquí vas a pegar ese link que previamente guardamos donde están todas tus plantillas. Y esto es lo que el cliente va a recibir cuando compre tus plantillas. Lo va a recibir en formato PDF, va a hacer clic aquí y lo va a descargar. Ahora, ya pusimos nuestro link y necesitamos hacer un paso más que es descargar este documento como PDF. ¿Cómo lo vas a hacer? Nos vamos aquí donde dice compartir, descargar y vamos a seleccionar PDF estándar y vamos a seleccionar la página que estamos descargando, en este caso sería la página número 2, le va a dar descargar. Y una vez que se descargue, vas a tener este PDF así y tus clientes le van a poder dar clic a esos botones y los va a llevar a las plantillas que creaste, de esta manera, y lo van a poder editar sin que se te dañe tu plantilla original. Vas a agregar cuántos links tengas, dependiendo de la cantidad de plantillas que hayas hecho. Ahora, ¿dónde puedes vender estas plantillas? Ya te hice un video donde te menciono todo esto en mi canal de YouTube, pero te cuento rápidamente dónde la puedes vender. Puedes venderla en Etsy, que no está disponible para todos los países. Tienes que ver dónde está disponible. Si en tu país no está Etsy, puedes venderla también en Creative Market o también en Creative Fabrica. Así que aquí te doy tres opciones que puedes explorar. Tienes que entrar para ver si están disponibles en tu país y ver cuál de todas se adapta más a lo que tú quieres vender. Ahora una parte muy importante es promocionar tus plantillas. Para promocionar tus plantillas debes utilizar una variedad de canales de marketing, como por ejemplo las redes sociales. Puedes compartir tus plantillas en tus redes sociales para llegar a un público más amplio. Crea contenido sobre todo en vertical como Reels de Instagram, TikTok o YouTube Shorts. Otra forma es por correo electrónico. Puedes crear una lista de correo electrónico para enviar boletines informativos sobre tus plantillas. Una opción accesible es Flodesk para crear tu lista de correos. Te dejo el link para que te suscribas en la descripción. También puedes intentar con el marketing de afiliados. Haz que tus amigos o conocidos refieran tus plantillas y que ambos generen dinero. Puedes utilizar plataformas como Hotmart si está disponible en tu país para crear tu web de afiliados. Ellos comparten tu link de afiliado y ganan una comisión. Y si te gustaría aprender cómo hacer iVoox en Canva para que sigas expandiendo tu negocio online, te dejo este video donde te enseño a hacerlo paso a paso.